Si lo checamos, dice que como que se prende y se apaga, que está bien, haciendo mucha bulla por ahí atrás, que sí, lo checa, a ver qué está pasando. Sí, pero dice que afuera lo voy, creo. No sé si quiere asegurarse que esté bien, no sé, dice que se prende y se apaga, pero yo creo que ahorita no está apagado, pero que se prenda de vez en cuando, hace mucha bulla, así. No, 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 se está ocupado. Bueno, sí. El 151, estamos ocupados, sí, ese no, ese sí está ocupado. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Ok. 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 Gracias. 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 I was wondering, do you, my room's got shampoo and conditioner, but you, by chance, do you have like lotion? Yeah. I could use a lotion. Great. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Next slide. Gracias. Gracias. What am I scheduled to check out, the name's Maynard? We'll be checking out on the 21st, Friday. Friday morning? Okay, thank you. It's $1.89.42. There you go. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Vice. 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 ¡Gracias! 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 For one person It's all for like one person No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.